Bien, información. Nuestra compañera Roxy Lopresti para hablar acerca de la situación de los adultos mayores. Bueno, ustedes hablaban de los mensajes. También hemos recibido muchos mensajes de adultos mayores para saber que en esta nueva fase, la fase 5, la de distanciamiento, ¿qué pueden hacer? ¿Recuerdan ustedes que a principio de semana, chicos, abríamos BLM con las recomendaciones que pueden hacer los adultos mayores, teniendo en cuenta que son el grupo de mayor riesgo de COVID-19? Bueno, después del lunes, nosotros hablamos en ese momento del decreto 635. Después del lunes esto cambió, tenemos el decreto 700, se flexibilizaron algunas actividades y queremos saber qué actividades y qué no pueden realizar los adultos mayores. Para eso, estamos en el teléfono con Aldo Saenz, que es de la Dirección de Adultos Mayores. ¿Cómo le va, Saenz? Hola, buenos días, Roxana. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, a partir de esta flexibilización del lunes, ¿qué pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Siempre hablamos de recomendaciones también, ¿no? Sí, son recomendaciones para el grupo de mayor riesgo, que es el de adultos mayores. Entonces, la verdad que, bueno, se han flexibilizado todo lo que es reuniones familiares. Venían hablando ustedes recién ahí, lo estaba siguiendo. Justo una persona mayor preguntaba si podía ir a la casa de un familiar. Por supuesto que sí, por supuesto que puede salir a la casa de un familiar, siempre que sea dentro de las restricciones que tenemos del marco de lo interprovincial, no ir lejos. Hago un paréntesis con esto. Teniendo en cuenta el decreto anterior, el 635, se recomendaba que fueran a la casa del adulto mayor y que el adulto mayor evitara este traslado. Ahora ya eso está más flexibilizado, entonces. También era una recomendación, Roxana, ¿no? No era una prohibición. Sí, sí, sí. Pensemos que si uno va a buscar a una persona mayor en un auto, la busca en su casa, la traslada, se va a la otra casa, se baja en el auto, no tiene gran circulación tampoco en lo que es la sociedad por afuera, ¿no? Por los barrios, por el centro. De todos modos, Roxana, estamos en una etapa ya de la cuarentena acabada, ¿no? Estamos en distanciamiento social. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo. Las personas mayores también están muy angustiadas dentro de su casa y tenemos que ir viendo cómo vamos de a poquito volviendo a la normalidad. Es verdad que viene el invierno también, ese es otro dato a tener en cuenta. Estamos con las temperaturas ahora, ya empieza este fin de semana a bajar nuevamente las temperaturas. Vienen las enfermedades respiratorias del invierno y las personas, bueno, deberían de cuidarse también con respecto a eso. Pero yo tengo mucha confianza en las personas mayores. Las personas mayores se saben cuidar mucho, su salud, tienen un buen cuidado personal, autocuidado, y a veces nosotros nos preocupamos de más por ello. Seguro, no hay que infantilizarlo, sobre todo. No, para nada. Aquellas personas que están bien saben cuidarse muy bien. ¿Qué pueden hacer con respecto a las compras? Porque el otro decreto decía que de acuerdo a la terminación del DNI, ahora cómo nos manejamos con esto, con ir al supermercado, al comercio. Claro, exactamente, pueden comprar. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué le aconsejamos? Si hay personas que lo pueden hacer por ellos y que le han estado haciendo las compras, continuar así, es un alivio, ¿no? Porque la persona por ahí sale, se enfría, se puede también enfermar. Podemos ayudarlos a hacer las compras, pero la persona puede ir a hacer las compras, claramente. Se aconseja de que se cuide, ¿no? Pero puede ir a hacerlo. Lo que no nos gustaría es que haya masivamente una cantidad de autos mayores en algún lugar, como nos pasó aquel viernes negro, ¿no? Del banco de acción, los bancos cuando fueron a cobrar y todo eso, ¿no? Eso sí sería una cosa para atrás, ¿no? No para adelante. Pero las personas tienen toda la autonomía de salir a comprar, por supuesto. Seguro. Con respecto a las peluquerías, ¿sigue la restricción de que vayan y también con los gimnasios? Sí, sí, sí. ¿Esas serían las dos prohibiciones? Sí, todavía se mantiene lo de peluquerías y gimnasios, que ha empezado esta semana, creo. Bueno, dice expresamente ese protocolo que personas de más de 60 todavía no pueden concurrir a los gimnasios. Pero pueden ir a caminar las cinco cuadras a la redonda, pueden hacer esa caminata, ese ejercicio, o si van a la casa de algún familiar y, bueno, está más lindo ahí para caminar, bueno, pueden hacer esa caminata después de la reunión familiar. Se pueden ir haciendo variantes para no quedarse tan encerrado en la casa y empezar a movilizar un poco el cuerpo que bien les hace falta a todo el mundo, ¿no? Pero a las personas mayores en particular, ¿no? Seguro, por una cuestión de salud. Bueno, muchísimas gracias, Aldo Saenz. Entonces, pasando el limpio, dos prohibiciones, ir a la peluquería y a los gimnasios. Y el resto son recomendaciones, pueden ir a comprar, evitar pasar frío sobre todo, y esto con las reuniones familiares. Antes se decía que se evitara el traslado, ahora obviamente que se puede trasladar, pero preservando sobre todo la salud, chicos, de los adultos mayores. Hay que cuidarlos. Y ellos a veces, bueno, ellos siempre saben cuidarse también, ¿no? No hay que infantilizarlos, como decíamos, ni tampoco discriminarlos cuando vayan a un comercio porque ellos también tienen el derecho de hacerlo. Seguro que sí, Rob.